Que le pago a la vida por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas la banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno, es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas he sido su enamorado Y lo que vale la pena siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero a las patas de un caballo A pasear a mi güerita Tengo mi troca del año Y puro Culiacán sin amor Que tengo riquezas Mas no saben que el dinero No reparto a la pobreza En el vino y las mujeres No gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle que por cuanto Me deja otro tiempo vivo Por si allá en el otro mundo Vaya mujer es mi vino Vaya mujer es mi vino Casi en la muerte Conmigo Vaya mujer es mi vino